Ya, me quedé Está quedando Soy el mismo Ese que hablaba contigo Quien te llamaba a las dos de la mañana Ni te contaba tus sueños de niño Soy el mismo Quien te prestaba su oído Sin importarme que el tiempo nos pasara lentamente Hasta quedarnos dormidos Aunque la vida tal vez Nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama y el dinero han podido Sigo siendo el segredo de la vida Por estar conmigo Soy el mismo El que te daba su abrigo El que salía contigo Escondida de tus pares Y que la vida tal vez Nos haya llevado por distintos caminos Los superhumanos para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Y la fama y la fama y el dinero han podido Sigo siendo el segredo de la vida Por estar conmigo Soy aquel, el mismo de ayer Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Y la fama y el dinero han podido Sigo siendo el segredo de la vida Por estar conmigo